Nos encontramos con representantes del mercado de la esplendada Filomeno Mata y del mercado Filomeno Mata, del mercado grande que está aquí en el visitante. Señora, parece que hay una inconformidad con el ayuntamiento respecto a reubicación de ambulantes, si nos puede decir de qué se trata. Sí, nosotros estamos actuando conforme a derecho basados en el reglamento a nivel estado de reglamento de mercados, en el cual estamos solicitando al ayuntamiento que ponga orden del ambulantaje, ya que nosotros contamos con el respaldo de una cierta tolerancia de nuestra área de mercados para que no se establezca ningún comerciante ambulante. Parece ser que ya habían llegado algún arreglo con el ayuntamiento hace unos días. ¿Tenemos entendido eso, señor? ¿Qué pasó? Sí, mire, tuvimos una práctica con las autoridades competentes en el área de industria y comercio, que son los que regulan tanto a mercados como a comercio informal. Llegamos al acuerdo de que se iban a reubicar esas personas, inclusive en esta área que estamos ahorita dándote la entrevista, se les iba a otorgar un espacio a esa gente, algunas de esas personas que no tienen un espacio donde laborar para que hicieran su comercio, pero no han querido aceptar el convenio por lo mismo de que según estamos en un área indigna para ellos, pero los que estamos establecidos aquí para nosotros no es indigna, porque para nosotros siempre ha sido nuestra fuente de ingresos. De aquí hemos tratado de solventar nuestros gastos personales y familiares, y así como nosotros, muchos compañeros de acá han estado así durante años, hemos estado trabajando poco a poco, y ahorita llegamos a concentrar con el ayuntamiento bajo un proyecto para reubicar a esta gente, inclusive la calle que está aquí a un costado del mercado, que se llama Calle Filomeno Mata, tenemos pensado ahí hacer un proyecto, o más bien ya está un proyecto para reubicar a esta gente, que ejecuten el reglamento y nada más, que nos echen la mano, porque en sí, muchos comerciantes de acá nos han hecho la petición y nosotros somos portavoz, a la vez para dialogar con las autoridades, y en su caso hasta presionarlas, de que en verdad nos ayuden con ese problema, que yo creo que no nada más afecta a los comerciantes de los mercados, sino a los comerciantes que están inclusive en el centro de la ciudad, porque ya no nada más afectan a comerciantes que venden ciertos productos en los mercados, ya afectan a varios comerciantes que están establecidos, y que ellos en verdad pagan rentas caras, pagan impuestos, pagan luz, y vaya y tienen empleados. Entonces su propuesta, los puntos de propuesta son que sean reubicados aquí mismo. Mire, nosotros, el ayuntamiento nos consensó y nos sugería que diéramos propuestas, se metieron varias propuestas, se metió la plazuela del Panteón, se metió calle Constitución, se metió una calle arriba de la Lombardo Toledano, o sea, nosotros nada más damos las propuestas, quiero que quede claro, o sea, nosotros no somos los ejecutores, nosotros proponemos, y el ayuntamiento es el que tiene que venir y poner la resolución definitiva de reubicar a estas personas. Estamos en nuestro derecho conforme a reglamento de mercados, el mercado nos da una cierta protección y una cierta tolerancia para que no se ejerce el comercio ambulante. También es necesario aclarar todas las mentiras que han andado dando estos compañeros ambulantes, en el cual que compañeros han pedido dinero, han tratado de pedir dinero por los espacios, no es cierto. O sea, esas son artimañas que ellos están utilizando para de alguna manera presionar y entercarse en quedarse en las calles. También nosotros estamos pidiendo que los compañeros ambulantes tomen en cuenta que es algo ilícito lo que están haciendo ellos, y a sus líderes los convocamos y les pedimos a sus líderes que no los engañen más, que les hablen con la verdad. Ellos que les digan realmente sus defectos que pueden tener o los riesgos que pueden correr al estar en la calle vendiendo, ejerciendo su comercio. Sí, buenas tardes. Aquí hay muchas cosas que ya les pusieron aquí los compañeros, y estamos en una lucha que vamos a terminarla. Tenemos muchos problemas en que no se reordena bien el ambulantaje. Desgraciadamente a veces el ambulantaje lo creamos nosotros los mismos locatarios. Inclusive ahorita tenemos muchos problemas con ellos. Muy independiente de que ya tienen su local, se salen a vender afuera. Tenemos un proyecto de reubicar aquí en el Filomeno Mata a cuatro ambulantes que no nos habían aceptado por la culpa de los locatarios que están afuera que nos piden otro local para ellos, y no es justo. O sea, si aquí estamos luchando todos, si fuera de servirse aquí tan fácil, la mesa directiva se serviría, no, bueno, pues yo me agarro este y me agarro el otro local, y no es, se trata de solucionar las cosas, no de agravarles. Para eso se hizo nuestro mercado, señores, para utilizarlos y hacerlos funcionables. Ya estuvo bien de que llegan señores de otros lados, mayoristas se ponen afuera de los mercados y nos están acabando los mercados, nos tienen con un pie en el pescuezo a todos, todos los mayoristas. Por favor, señores, nosotros pedimos eso. Otra cosa muy importante que quiero aclarar, a mí personalmente me anda calumniando a mi mesa directiva que yo les pido.